¡Hola! Hoy estamos en Rubia de Farmacia con las dos rubias de Carlos Durán. No, ya yo soy brunette. ¿Y qué es lo que tiene abajo? Un brunette más claro. No, es lo mismo. Delane. Yes. ¿No te molesta cuando lo dicen mal? No, porque es una conversación. Ay, yo lo voy a poner aquí al lado. Es una conversación que yo tengo con todo el mundo siempre cuando como que me estoy presentando con alguien. Bueno, ya ahora que estoy en redes y como que la gente me conoce un chismán, tal vez no lo tengo que explicar tanto, pero siempre de chiquita yo entraba, yo llegaba al colegio a cualquier actividad nueva y era de qué. Delane. Y yo, no, es Delane, esa es la mezcla, el nombre, es Mavi. Y hacía como literatura completa. Pero tú lo tienes en tu Instagram, se dice Delane. Sí, yo lo tuve que poner. Como en lo diccionario de inglés y español, que te dicen exactamente cómo que se dice. Cómo se pronuncia. Es que yo me empecé a dar cuenta de la gente que me conocía de redes, porque cuando se encontraban conmigo en la calle, era de qué. Delane, yo te sigo. Porque Len, soy Delane. Y yo dije, yo voy a poner la pronunciación ahí. Y ha funcionado, ¿eh? Ha funcionado. En verdad, sí. Yo era de la que decía Delane. Exacto, ella mismo tampoco sabía. Sí, yo digo Delane a veces. ¿Tú misma dices Delane? Sí, a veces. Pues tienes que revisarte. Delane o Darlene. Darlene, ¿cómo sí? Porque a las dos de la mañana que tú te dices así a ti misma. ¿Tú quieres un segundo nombre? ¿Cómo tú te llamas y tú no quieres decir tu nombre? No, yo me invento un nombre. Por ejemplo, yo he trabajado en un call center. Yo he trabajado en un call center y a lo call center la gente llama aquí ya. Y te pueden reportar, pero como que no te va a pasar nada. Entonces, yo le decía un nombre falso. Me decían, ¿cuál es tu nombre? Y yo, ah, no. María. 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 Sí, guau, qué tiempos. ¿Y qué tú hacías antes del show de Carlos? Uf. Guau. Antes del show de Carlos yo pasé por muchos sitios porque yo me propuse desde que yo salí del colegio como que tratar de ganar la mayor cantidad de experiencia posible. Porque yo soy de la gente que aprendo como que... Con experiencia. Exactamente. Con la práctica. Yo no soy mucho como de teoría. Y me estoy centrando. Me estoy centrando. Es mentira, quiero estar más cerca de ti. Pues sí. Ay, se me olvidó esto. Ay. Lo voy a dar ahora. Espérate. Yo pasé por muchos lugares en tema de producción. Yo trabajé en Masterchef. Trabajé en un call center antes de eso. Trabajé en Panamericana, en producción de comerciales. Guau. Trabajé en producciones de varias películas. O sea, tú tuviste un buen currículum antes de entrar al show de Carlos. Sí, yo no creo que Carlos vea el currículum, en verdad. Yo no veo el currículum tampoco. ¿Y cómo te eligen una persona? Por tu experiencia. Por ejemplo, yo contrato a los editores. Yo veo qué video duro tú has editado. Qué cosa chula tú has grabado. Porque de nada me sirva que tú me digas... Yo me gradué en Harvard. Pero... Y tal curso y tal curso. Ajá. Pero que tú no tenga un video chulo que yo pueda ver. Exacto. Exacto. Entonces... La pregunta del año. Ay, de... No, mentira. Una pregunta suave. No, 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 no. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando conociste a Zoe? Tu archienemiga según las redes sociales. ¡Vamos! La gente en las redes sociales no tiene a ser de a mí como los fans de Twilight. Sí. Carlos es Bella, ¿verdad? Y nosotras dos somos Jacob y Edward. Y que es que nos estamos peleando por Carlos. Y eso es falso, te lo regalo. O sea, de verdad, yo espero que todos los meses tú le digas, mi amor, vámonos de viaje, vámonos de vacaciones. Para ella coger vacaciones. Principalmente en esta etapa, que él está así como apechadito. Ahí. Sí, para yo coger vacaciones también. Se escuchó ahí. Ah, él tiene los bífonos puestos. Él te te escuchaba. Miren, que nada. Lo pico más grande de Carlos cuando tú te vas de viaje. ¿Eh? ¿Ahí en serio? Sí, porque tú dejas un tollo según él. ¡Oh! Mira, yo les traje un regalo a ustedes. ¿Dónde está? Ay, aquí. Qué lindo. Mira. Yo no sé cuándo sale este video, pero yo espero que ya esté en launch cuando salga. Es lo boniquito. Llegó tu mejor amigo. Se acabó el calor. Es para que no pasen calor en las discotecas y cosas así. Es muy bueno. Es mi primer producto. Vamos a abrirlo. Ay, ¿tu primer producto? En la discoteca hay veces que hace calor. Ah, es de ella el producto. Sí, eso se lo inventó ella. Ay, qué chulo. Claro, hay uno rosado y uno blanco. Ustedes decían cualquiera en cada uno. Yo los repartí a los locos. Ok. ¿Y entonces tú estás emprendiendo ahora? Eh, no necesariamente. O sea, yo decidí sacar eso porque yo siempre tengo mi abaniquito, ¿verdad? Y la gente siempre me pregunta, ¿qué es lo que es donde tú lo compraste? Yo lo compré en Amazon. Entonces, alguien me dijo, tú deberías venderlo porque todo el mundo te pregunta por eso. Y yo busqué un chino. Está dando muchos detalles, está dando muchos detalles. Sí, mira qué linda la cajita. Es de ella, mira. Es de ella. ¿Y el mío? Es rosado. Bueno, aquí es un modo de igualdad de género. Te voy a traer uno. Mira y está chulo, llegó tu mejor amigo o la chiqui. Exacto. Entonces, nada, espero que les guste. Muy chulo. ¿No me dijiste cuál fue tu primera impresión de Zoe? Yo conocí a Zoe personalmente en la gloria. ¿Por qué? Ah, yo no me sabía si estaba bien. Este cuento es chulo porque yo tenía rato hablando con un amigo de ella. Rato. ¿En serio? Sí, y él me decía que hay ese delay y la gente va al lado. Yo nunca me di cuenta que ella estaba al lado. Yo conocía a Zoe de nombre, pero yo la había visto quizá celaje de Carla hablando con ella, lo que sea, pero como que no la había visto full. O sea, no la iba a poder reconocer en la calle. Ok. Y un amigo, ¡ah! Ese amigo en común. Ajá. Un amigo en común me dijo así que, mira, esa es la mujer de Carlos, que si yo, ¿qué? Y yo, ¡ah! Y hasta le mandamos una foto a Carlos, que Carlos estaba en otro sitio ese día. ¿Y cuándo fue eso? Fue hace mucho. Ellos no estaban formal todavía. Ah, pero fue anterior como a todo el show de Dylan y Zoe. Exactamente. O sea, ellos todavía no estaban ni que... Nadie sabía quién era yo. Nadie. Sí, pero yo sabía que ellos iban a meter en amores. ¿Cómo tú sabías? Porque Carlos estaba apichadísimo. Apiciado. Sí. Ellos todavía están en la luna de miel. Sí, no, 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 no. O sea, la luna de miel son tres meses, ellos siguen porque están muy enamorados. A mí no se me va a olvidar este momento. Nosotros salimos de un barrio, de Herrera. Así, súper estresado, ¿verdad? De grabación. Eran como las cinco de la tarde. Y Carlos, yo no sé dónde la había compartido con Zoe anteriormente, pero él ya como que la conocía y quería volver a compartir con ella. Y él llamó a una amiga de Zoe, dije, mira, vamos a juntarnos un after work. Yo no sé si eras tú, o sea, no sé quién. No, era ella. Vamos a juntarnos un after work. Y la amiga, dije, ay, que yo no sé si ella vaya a querer ir, que si yo qué. No, vamos para, qué sé yo. Tú me preguntaste lugares. Ah, verdad que Carlos no está aquí. Él me preguntó lugares. Dije, mira, ¿dónde podemos after work? Y yo, no, talcito, talcito. Creo que fueron palabras, no estoy segura. No, pero que Zoe tiene que ir, convéncela. ¿Quién más es amigo de ella? Y empezó. Y él armó un coro que daba en contra de Darce. Él lo armó, yo quedé impactada. Él llamó a su hermano, dije, bro, coge palabras, te voy a pagar lo que consumas. Que tengo un coro, que va a Zoe. Y yo, eso fue un martes. O sea, yo no salgo los martes. Yo, o sea, yo me enteré, porque la amiga que tú dices es amiga mía también. Y yo, yo quiero ser parte de ese coro, dije, te voy a pagar todo lo que consumas. Claro, yo también. Él movió cielo y tierra para que Zoe fuera ese día. Ese día yo dije. Y así mismo fue por un mes completo. Y dije, está enamorada. Fue un mes completo de eso, pero. Está enamorada. El amor. Hablando del amor. Y tu amor. ¿Cómo se llama Osito? ¿Queremos saber? Porque ya saben mi nombre. Tienen que saber el nombre de él también. By the way, él está aquí ahora mismo. Él se llama Nini. 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 Sí, ese es su nombre de cédula. Ni en tuyo ni trabaja. Nini, Nini, mi Nini. Está bien, de Osito a Nini. Estamos avanzando. Estamos avanzando. Así no, así le digo yo de cariño. Cuidado si veo a alguien diciéndole Nini en la calle. Después de sí o sí. Pero, ¿y por qué tú nunca lo has presentado? ¿Por qué tú no lo llevas al show? ¿Por qué como oculto? Porque, no oculto, es privado. Porque todo nuestro círculo y la gente que no conocen, lo conocen y saben que estamos juntos. Pero, el tema de las redes, es que a mí me gusta hacer para mucho lo que es mi yo de redes de mi yo privado. O sea, el tema no es solamente con Nini. Yo no subo, es con Osita. Yo no subo a mi familia, a mis redes sociales. Yo solamente subo, por ejemplo, a mi mejor amiga. Porque yo trato de mantener toda mi vida privada separada de las redes. Porque ya después de que tú presentes a una persona a las redes, que yo creo que esa es la razón por la cual ustedes posiblemente todavía tengan así también. Es algo que tú tienes que mantener. Porque desde que tú dejes de subir contenido con esa persona, o lo que sea, ya la gente va a empezar a especular. Vamos a comenzar los comentarios. Nosotros, él sale por su lado con sus amigos para la discoteca solo. Y yo también salgo por mi lado a veces con mis amigas cuando hay Girls Tonight. Entonces, es una presión de tú saber ya automáticamente tu pareja es figura pública. Tú eres figura pública. Aunque tú no quieras. Tú eres figura pública. Tú lo sabes que sí. Exactamente. Oye, sí. ¿Cuántos followers usted ganó después de que se enteraron que tú eras Zoe? Uy. ¿Eh? ¿Cuarenta? ¿Milch? ¿Cuarenta mil? Oye, Lai. Entonces. Por si acaso. Es un temita que a mí me gusta mantener en mi vida privada. Como privada. No en secreto, sino privada. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y cuántos hijos ustedes tienen juntos? Cuatro años. Ah, pero es mucho. Ay, pero tienen mucho. Sí. ¿Cuánto años tú tienes? Tenemos desde pandemia. Veintitrés. Ah, igual que yo. Es que iba a decir veintidós porque cumplí hace poquito la semana pasada y se me quedó como el chip y yo veintitrés. Y ustedes tienen cuatro años juntos. Bueno, ¿están desde el colegio o no? No, mentira. Ay, yo tengo una vez en el año, no estoy calculando bien. Exacto. Empezamos en novia en pandemia. ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde se conocieron? En 2000. Él era vecino. Él era vecino de mi abuela. Entonces, en pandemia, como uno no podía salir, empezamos que yo estaba en el carro, en el parqueo, lo que sea. Y él me saludaba. Dice, hola, vecina. ¿Cómo tú estás? ¿Qué sé yo qué? Y yo, ay, hola. Pero en pandemia, aburrido. Y se enamoraron. Sí. ¿Y él es tu primer novio? No. Yo tuve, él es mi segundo novio. Mi primer novio sí fue en el colegio, pero fue un amor bien sano, de agarrarse de las manitos. Primer amor, que siempre así. De comer helado, de ir al cine. Mami no me dejaba salir casi, entonces era como... Un amor de niña. Nos vemos así en la tardecita, sí. Era un amor bien sano, ¿verdad? Ay, qué lindo. ¿Y qué opina tu familia sobre tu trabajo y que tú eres reconocida? ¿Qué te digo? A Mami, principalmente, no le gustaba mucho al principio el tema de las redes. O sea, como que ella, yo estudié comunicación y... Ah, bueno, entonces me olvidó mencionarlo. Justo cuando yo entré con Carlos, yo estaba... Mígela, dije el nombre, editor. Yo estaba en una cadena de noticias y a mí me ofrecieron trabajo ahí para que quedarme fijo como reportera. Ay, qué chulo. Tú te puedes imaginar cuando yo le dije a mami como que... No, yo no le cogí el trabajo, yo me voy a hacer YouTube. Era como que... ¿Qué? Exacto, como que cómo tú vas a cambiar televisión. Claro. O sea, una cadena de noticias importantes por YouTube. Y como que cositas así que mami no entendía al principio de las redes sociales. Mami no entendía que las redes sociales es entretenimiento. O sea, yo lo voy a... Digo yo, como algún... Como relajo. Como vaganza. Exacto. Ya después de que ella vio que uno factura de ahí. Se le pasó. Claro. Sí. ¿Y tú todo lo haces por intercambio? Sí. 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 ¿Todo, todo, 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 todo? Sí. Todo. Todo, absolutamente todo. Pero porque tú quieres, porque te gusta o porque te llega la oportunidad. Me gusta no gastar dinero. Ah, bueno. De lo mío. Eso está bien. Pero ¿cómo así que todo tú lo haces por intercambio? Todo. Oh, si ella quiere una copa, ella lo pide por intercambio. O sea, tú la pides por intercambio. No. Oye lo que pasa. No me sabía. Oye lo que pasa. En un inicio, yo era muy... Cuando yo empecé con esto de ser influencer, voy a decir que fue sin querer. O sea, yo hacía mi contenido en redes, pero yo no tenía marcas que me patrocinaran. Y yo me pagaba todo yo. O sea, yo gastaba... ¿Qué sé yo? ¿Cuánto a ti te cobran en el salón? Ay, Dios. Mínimo 500 pesos. Mínimo, mínimo. Lavado y secado. Mínimo, mínimo. ¿500 pesos? ¿Ya qué salón tú vas? ¿Y cuándo hace cuánto fue ese? En el 2000... En el 2021. Ah, porque esa fue la última vez que tú pagaste un salón. Exactamente. ¿Y por qué? Mínimo 500 pesos por lavado normal y secado sin línea, sin ampollitas, sin nada de esas cosas. O sea, el caso es que yo me di cuenta de que yo estaba gastando un dinero que en salón, que en la suña, que en el pelo, y una amiga mía, que es influencer, que en ese momento tenía más experiencia que yo, me dijo, ¿pero tú consigues todo eso por intercambio? Y yo, ¿cómo así? Y yo dije, claro, mira, te voy a recomendar tal sitio, tú bailes, tú le subes una historia y ya. Y yo tiré lo cálculo y yo, mira, si yo tengo el salón por intercambio, yo tengo la suña por intercambio también. Al mes, me estoy ahorrando, me estoy ahorrando ocho mil pesos. Sí. Eh, el flow. Sí, claro. Y desde ese momento empezaron mis amores por los intercambios. Entonces, déjame ver si yo entiendo. Tú quieres comprar unos zapatos en una tienda. O le necesitas los zapatos. Tú necesitas unos zapatos. Ok. Tú no los compras. Tú le dices, mira, yo soy D-Lane y yo tengo tantos followers y yo quiero los zapatos. Y te voy a subir un story. ¿Funciona así? Ya no, porque ahora, por la cantidad que, gracias a Dios, de marcas que tengo, tal vez me cueste un poquito como que yo hacer una publicidad. O sea, ya tengo varias marcas, varias contratas con las que yo tengo que cumplir. Entonces, yo no te voy a hacer un intercambio de que, de que por unos zapatos. Claro. A mí no es que sean un Hollywoodín, una cosa así. Tírenme. Pero, pero yo no lo voy a hacer de que. Claro, por cualquier cosa. Exactamente. Entonces, en un inicio sí, claro que sí. Cuando yo estaba chiquita en seguidor y tal vez no tenía tantas marcas, yo cogía todos los intercambios de Mil Amores. Pero ya como que he tenido que frenarlo un poquito porque no me queda tiempo para yo cumplir ya con las contratas que tengo. Ok, perfecto. Pero los intercambios son muy chulos. Me gusta. De uno al diez, ¿qué tanto te gusta tu trabajo? ¿Un diez? Toma ahí. No, espérate, de verdad. Mentira. Ahora, de uno al diez que también te cae, Carlos Durán. Un ocho. Un ocho. El otro dos se lo dejo porque es que Carlos tiene como su alterigo cuando se quilla, ¿verdad? Sí. Carlos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero él tiene una personalidad muy marcada. Sí. Y es que cuando él está feliz, él está muy feliz. Y cuando está quillado. Y cuando está quillado, es muy quillado. Él no es gris. Él es blanco o negro. Y entonces él es como los caballos con el trabajo. Eso es así y asado. Sí. Exactamente. Entonces, a mí me gusta mucho. Incluso yo he tenido esta conversación con un amigo de nosotros, con René, que yo no estoy en el show de que, qué sé yo, por dinero. Porque gracias a Dios, hoy en día, yo puedo decir que mi mayor fuente de ingresos viene de otros lugares. Yo estoy en el show porque a mí me gusta. O sea, a mí me gusta compartir con la gente. A mí me gusta compartir con los influencers. A mí me gusta que no es un trabajo monótono. Que, qué sé yo, que a diferencia de producción de comercial, que es algo de cinco días, súper esquematizado. Esto es diferente. Y como que la gente fluye. Tú conoces gente nueva. No sé, me gusta. Es un trabajo chulo. Se puede decir. Es como niños, adultos, jugando. Jugando todos. Haciendo chistes. Exacto. Un trabajo chulo, pero exigente. Exacto. Muy exigente. Muy exigente. Sí, porque tampoco vayan a creer que di que hay. No, no es fácil. La verdad es que no es fácil. No. Bueno, ella lo puede decir más que nosotros. No es fácil. ¿Cómo es trabajar en el show? O sea, ¿qué es lo de adentro? Lo que la gente no ve. ¿Cómo es? Es un trote. O sea, para hacer una producción de YouTube es complicado. Porque son ideas diferentes todos los días. Y fue algo a lo que yo me tuve que adaptar. Porque, te pongo un ejemplo. Yo vine de Masterchef. Masterchef, cuando se va a grabar una temporada, eso se empieza a planificar con seis meses de antelación. Tú buscas a todos los patrocinadores con seis meses de antelación. Los participantes. Tú planeas los retos que van a pasar con muchísimo tiempo de antelación. Sin embargo, en YouTube es de un día para otro. Sí. O bueno, de dos o tres días para otro. Y si se cancela un video, tienes que improvisar de una vez. Exactamente. Tú tienes que buscar los sponsors, los invitados. Todo en un lapso de 48 horas. No es fácil. Tu trabajo no es fácil. En mi caso, por ejemplo, estaba yo sola antes. Ya yo tengo un asistente. Pero, por ejemplo, en Masterchef es un equipo de producción. O sea, son seis personas y a ti te toca una partecita. O sea, a ti te toca... Hay mucha gente analizando y creando el contenido. No es lo mismo tú sola. Exactamente. Claro. Me costó un poquito como que dar ese switch. Al principio estaba Matayuga, que me daba apoyo. Pero sí, es complicado. ¿Y cómo tú divides tu trabajo con tu asistente? ¿Qué ella hace y qué tú haces ahora? A mi asistente, yo le he dado las tareas que son un poquito más... Wow. Estoy buscando una palabra. Se me olvidó la palabra. No. Las tareas que son un poquito más... Más fáciles. No fáciles. Sino tareas técnicas. Tareas que tú puedes hacer, por ejemplo, recopilar una lista de todos los Instagrams de la persona que participaron. Ok. Contactar a una persona para que venga el programa. O sea, tareas... Hay que hacer un video de retos. Son más de logística. Exactamente. Hay que hacer un video de retos. Comprar todo lo que se necesitan para esos retos. Ya cuando son cosas más como de coordinar los sponsors del show, contactar a algún artista o cositas así que son un poquito más delicadas, que tú necesitas tener cierto contacto directo con la persona, ya ahí lo hago yo. Ok. ¿Quién ha sido la persona que se te ha hecho más difícil conseguir? ¿Para el show? Atención, Yailin. Yailin, respóndenos el mensaje, por favor. Si tú no me quieres responder a mí, respóndele a Carla. Por lo menos di no, o sí, o puede ser. Exacto. O invítame un día, no sé. Esa es la persona que tú no has podido conseguir. Sí. La única. Cien por cien. No. ¿Qué única? Ah, hay muchos. ¡Uh! Es que yo me imagino que todos se hacen difícil. Es que es difícil. Sí. O sea, bueno. Hay muchas. Hay muchos artistas que me ha pasado. Hay muchos artistas que cuando están en su momento, los invitamos al show, no quieren venir, y luego de que ya se apagaron y tienen dos años que no sacan un dembow, hola, me gustaría ir al show. Y yo. Ah, ahora. Ahora. Está bien, gracias. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Ah. ¿Tiro un nombre? Sí. ¿Uno? No. No, no. No me llega ninguno. ¿Y qué te opinas de las personas que cobran por asistir al show? ¿Tú opinas que eso está bien o está mal? Yo considero que si tú cobras por ir a un programa, tú no estás haciendo suficiente dinero. O sea. Claro. Toma ahí. Tú. Toma ahí. No, si tú cobras por tú dar una entrevista, yo considero que tú estás falta de dinero porque ni Bad Bunny, que es Bad Bunny, te cobra por una entrevista. Las únicas personas que yo veo que cobran por entrevista son gente. Ya tú sabes. Son gente como que, como que no sé. Como que no saben, no están en la compra. Exacto. Entonces, tal vez solamente viven de eso, tal vez solamente viven de las redes y piensan que así pueden sustentarse, pero eso es algo muy, muy insostenible porque la gente normalmente que cobra es porque coge un sonido por un tiempo que caduca, o sea, coge un sonido por tres meses, seis meses, entonces tratan de aprovechar y juntar a mil dólares durante esos tres o seis meses y luego ya cuando el sonido se la paga, imagínate. Está difícil eso. Y eso hay que mantenerse constante ahí también. Exacto. Entonces, no, no lo veo bien, bro. Bueno, ¿qué hace Dylen en su tiempo libre? Ay, bueno, yo voy al gimnasio, voy al spa, salgo a comer, voy al cine. No, yo quisiera decir eso algún día. Sí, ¿verdad? Viajo, no. Voy al spa. Ustedes están en la universidad todavía, ¿verdad? No. No, pero tú sí. Yo termino a dominar en diciembre. Ay, desde que tú salgas a la universidad tú vas a sentir como que... Sí, sí, sí. Pero yo nunca he dicho eso. Te lo veo por terminar. Esa no. Tú vas a ir al spa cuando salgas. Claro. Pero yo salí de la universidad el año pasado. ¿Y por qué? Porque no tengo tiempo. Tú sí tienes tiempo. Dime cuál. Tú sí tienes tiempo. ¿En qué momento? Tú llegas al trabajo a las 9 y 10 de la mañana y sales a las 4. Ajá. Y después tengo maestría. ¿Ahora? Ah, pero la tengo. ¿Hace dos semanas? Sí. Deja de tirarme, suéltame, manda, que el tema es con Dylen. Te puedo recomendar un spa muy bueno. Te dan tu masajito ahí. ¿Por intercambio? Porque ahí te lo dan por intercambio. Claro que ya vas, claro. ¿No? Por intercambio. Por intercambio voy todos los días. Es por intercambio. Pero es una amiga. Es que tú sí pagas. Bueno, yo pago el teléfono. Bueno, ya. Gracias. La hora llegaba ahí. Atención, claro. Les voy a dejar mi correo. No, 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 no. Les voy a dejar mi correo. No puede ser. O al Tiz, el que quiera. Ella cambia. Les voy a dejar mi correo para que me paguen el teléfono. ¿En qué más yo pago? ¿El gimnasio? De verdad, de verdad. Ah, el gimnasio. Que los otros días me quedé afuera. El entrenador. El gimnasio se paga anual. Y no me lo cobraron y no me quería coger la huella. A ver, el entrenador puede intercambio. Wow. Sigue ahí hablando de más porque deja la que hable, deja la que ya se paga. A ver, el gimnasio, el teléfono. Como que te estás quedando ahí, ¿no? No sigue la lista. ¿Cómo que ya? ¿Eso es lo único que tú pagas? Pero cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú. ¿Y qué más yo pago? Maquillaje, ropa. No, porque es que es imposible. Porque es que mi cartera, mi tarjeta corta altísimo. O sea, yo tengo que tener más cosas. ¿Pero ropa será? Sí, ropa. No, es que ni tanto. Porque estos jeans no aguantan una apuesta más. Entonces, yo no gasto tanto en ropa tampoco. En viajar, en viajar, en eso que yo gasto el dinero. Pero eso está bien. Señor, que Dylaine vive una vida excelente. No, no, no. Nadie se le envidia. Pero es que yo me justifico mentalmente porque yo digo, yo viajo, pero yo le estoy sacando el contenido. Claro que sí, obvio. Esa es la excusa que tiene todo influencer. Yo estoy en Míconos y le estoy sacando el contenido. Exactamente. Obvio. Eso es lo chulo de ser influencer, que tú te compras algo caro y tú dices, yo le voy a sacar el contenido. O sea, para que tú tengas una idea, esta cartera yo tengo un mes que me la pongo todos los días y voy a durar los próximos cuatro años usándola diario para sacarle mi cost per wear. Mi, mi, eso mismo. Carlos Trausel. Mi cost per wear. Costo por vestida. Costo por vestida. Ajá. Por vestidas. Exactamente. Y yo, ¿qué yo hice después de que yo la compré? Yo pedí una falsificada china porque dije, wow, voy a hacer un video comparando la calidad de la original con la falsificada. Claro. Pero ya ese dinero está abajo. Eso soy yo como que tratando de justificar. Eso no, no funciona. Justificar el gasto. Claro. Y funciona. Como eres un influencer. Yo quiero saber, porque me da curiosidad. Ay. Como tú eres la que creas las ideas y el contenido del show de Carlos. No, ella no crea las ideas. Exacto. ¿Y quién es que lo crea? Carlos. Carlos. Ese Carlos. Bueno, entre los dos. Ella da ideas, tú das ideas. Ella produce. Sí, exactamente. Para que tú tengas una idea, Carlos hace un brainstorming. Él me manda a mí una lista de ideas. Exacto. Y yo le doy mi opinión. Como que si esa me gusta, no, esa esta bolsa. Ok, tú eres la productora. Exactamente. Yo pensaba que tú eras la creadora de contenido. No. Hay veces que a mí se me puede ocurrir y que una, que otra cosita. Entonces, él me manda el título del video. Él me dice, vamos a ser el último en salir de la discoteca. Ok. Y yo digo, ok, en ese video me va a participar, tal gente, tal gente, tal gente. Ahora sí entendí. Lo vamos a grabar en tal discoteca, el premio lo va a poner en tal persona, se va a grabar tal día, los retos son tal, 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 tal. Pero es la que es la logística. Exactamente. Ok, entonces, ¿quién creó el morbo de tú y Carlos? Porque lo hacen, o sea, en el video se ve como el... Si tú supieras que eso... O se creó solo. Se dio solo. Yo siento que yo estoy como dando la espalda. No, no. Si tú supieras que eso se creó solo, porque yo soy muy risueña. O sea, yo me río de todo y como que a toda la gente yo la trato con mucho cariño, con mucha cercanía. Entonces, las personas empezaron a tomar momenticos, como que yo miraba y ya, y le ponen una música atrás y que lo romantizaban. Y hacen unos edits que hasta yo me quedo y dije, wow, y yo lo mire así. Entonces, como que yo pienso que eso fue lo que pasó. Mi novio dice que yo soy muy coqueta, como muy... Y hay veces que la gente puede malinterpretar eso. Porque yo, qué sé yo, yo soy así, como cariñosa con todo el mundo. O sea, yo te voy a saludar y yo te doy un abrazo. ¿Por qué? Porque me gusta... Esa es tu personalidad. Me gusta conectar con la gente. Me gusta sentir su energía. ¿Y tuviste algún problema con tu novio cuando surgió como ese acercamiento? Esa es la pregunta. De mentira. Osito, no sé, no se molesta. ¿No se puso celoso, Osito? No, porque él lo sabe. Osito, ¿diste de ella, sí o no? Pero a Osito es que yo voy y le digo... Osito se ve como tan bueno. Sí, como tan buena gente. Es que él lo sabe, porque a Osito es que yo voy y le digo, ay, mímica, lo tiene su portable. Ayuda, vamos a hacer algo, distráeme. Y dice, ok, vamos para el cine. Ay, sí, vamos para el cine. Entonces, como que fue el mismo público que creó como esa historia de amor. Como que... Yo te dije, el flow Twilight. Esto yo lo veo como la película de Twilight. Ahora viene la otra pregunta. Tú eres linda, pero es D-Lane que va. Exacto. Ay, señores. ¿Te molesta? ¿Te molesta la situación de D-Lane y Carlos? ¿A mí? No, a mí. En verdad, no. No, porque como que... O sea, para que la gente entienda. No, no me molesta, porque yo sé con lo que estoy, la que tengo. No conozco a D-Lane, pero nunca me ha dado mala vibra. Usted tiene mis respetos. Sí, pero no, en verdad, no. O sea, yo entiendo por qué pasa y por qué lo hacen. Yo entiendo ese mundo, aunque yo en ese momento no estaba en ese mundo. O sea, para que sepan, ellas saben lo que están haciendo, ellas saben la situación real. Exacto. Entonces, déjenlas tranquilas, por favor, ya. Y principalmente a Zoe. No nos odiamos. Atención, los edits de TikTok. ¿Esa es mi cámara? ¿Cuál es? Esa es mi cámara, ¿verdad? La del medio. Sí, ok. No me hagas Zoom, Chiri, que te estoy viendo. Eso no es nada, D-Lane. Háhalo de nuevo. Él no está haciendo Zoom. Ok. ¿Con quién mejor tú te llevas del show de Carlos? ¡Wow! ¡Qué difícil! Tiene que haber una persona que tú le saques su plato aparte. René. René. Sí, René. Sí, lo sentimos. Pero no, lo que pasa es que a René, por eso fue que te dije depende, porque a René yo no lo veo tanto como antes. Pero con René que yo me desahogo. Después de ahí, Chiri. Porque Chiri y yo nos vemos todos los días. Claro. ¿Quién es el que peor te cae del show? ¿Como de los invitados o de los empleados? De los invitados. Ah, porque yo, si era de los empleados. ¿Tú tienes uno? Atención. ¿Quién es el que? Me traicionaste. ¿Quién es el que? Ya, él sabe. Pero tiene que decir. Yo te contraté con todo el amor del mundo. Y nos llevamos tan bien. Y wow. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú sabes lo que pasó con Carlos? No. ¿Así o más? Más. ¿Así o más? Güey. Cuenta el chimo. Ya, un empleado que teníamos que yo. Dije, está borracha. Un empleado que teníamos que yo. Ah, pero ya se fue. Sí, ya se fue. Se fue. Él. Bueno. Es de la mano que están entendiendo a ella. Yo contrato a los empleados. Y a mí no me gusta sacarlos. Porque es que si ya te contraté. Y yo te cogí. O sea, ya les expliqué. Yo soy muy personal. Si yo te contraté. Porque yo vi algo en ti. Y yo te cogí cariño. A mí me da pena votarte. Claro. Entonces, nada. Él ya no forma parte de la familia. Nos divorciamos. Ay, yo estoy jazada. Y las cosas no quedaron muy bien. No entre él y yo. Sino entre las otras personas y él. Ah, entre los otros. Entre los otros. ¿Quién? Cuenta el chime bien. Porque yo no te entiendo nada. Entre Carlos y esa gente. Porque él se fue de una manera no muy bonita. Ok. Esa es la persona que peor te ha caído del show. Esa fue la pregunta. De los empleados. De los empleados. ¿Cuál de los invitados? ¿Y de los invitados? Ah, nosotros lo dijimos. Es un video de preguntas de Google. Hay una chica que no es Melisa Rodríguez. Voy a aclarar. Porque Melisa Rodríguez sí es influencer. Pero hay una chica que ella ha llegado en varias ocasiones al video de paracaídas. Y yo no sé quién es que la invita. Entonces, si estamos haciendo un video de retos, por ejemplo, y tú llegaste de paracaídas. Yo antes, ya me estoy poniendo un poquito más fuerte con eso. Antes era como que, ah, tú quieres salir en el show porque tú quieres tener exposure. Está bien, chévere. Yo te dejo entrarte al video. Pásame tu Instagram. Pero la panita era intensa porque ella no entendía que el show es un show. O sea, no es que estamos compitiendo por un millón de pesos. Y hacíamos videos de retos y ella perdía. Y ella le arrebataba el micrófono a Carlos y ni siquiera para hablar algo interesante. Era como que ella le arrebataba el micrófono a Carlos para decir, No, porque eso es injusticia. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, cuándo? ¿Para pelear? Y yo como que, amiga, nadie la quiere ver discutiendo. Estamos retrasando la grabación. ¿Cómo D-Lane ha hecho un boche? Yo pongo a Carlos que lo eche. Porque, mira, tú. No creo. De eso se encarga el departamento de Carlos, realmente. Pero yo digo, casi siempre por la bulla. Yo digo, hey, señores, vamos a colaborar. Ya, vamos. ¿Pero será un boche, D-Lane? ¿Es organizar el grupo? Exacto. ¿Eso no es un boche? ¿Tú nunca echabas un boche? ¿Pero a ti cómo sería un boche? Tú decirlo así, mira, hiciste tomar, no lo vuelvo a hacer. No, así como todo un evento. Tú lo llamas a tu oficina o a tu espacio. Y tú le dices, mira, tu desempeño. Entiendo que nuestro ha sido de lo mejor. Ah, como con los empleados, no con los influencers. Cualquiera de los dos. ¿Invitado o empleado? No. O con un influencer. Lo hiciste malísimo. O sea, de verdad, ¿no? No, yo le doy una crítica constructiva. Mira, yo pienso que hay uno en el show que al principio, él tiene muchos números. O sea, él le va bien en Instagram. Y la primera vez que yo lo invité, él le arrebató el micrófono a Carlos. Él sabe quién es porque estábamos hablando de eso el otro día. Y yo le dije, mira, trata de hacer un poquito más, esto es un programa. Exactamente, esto es un programa. Recuerda que aquí el objetivo principal no es ganar, es entretener, pasarla bien, tú haces chistes. Si tú perdiste, van a ver 50 videos más de reto por 10 mil pesos. O sea, chill, mañana grabamos otro. No lo que sea tan personal. Exactamente, concéntrate en proyectarte porque así tú vas a caer en gracia, como pasó con la Piri, tú vas a caer en gracia y al final tú, tal vez perdiendo, vas a ganar muchísimo más. O sea, eso es lo más importante. A todo el que va al show yo le digo, aprovecha tu momento. Porque si tú caíste en gracia y te gustó el público, al público le gustaste, tú vas a ganar muchísimo más que 10 mil pesos. ¿Y dónde tú te ves de aquí a 10 años? De aquí a 10 años. Yo voy a tener... ¿Ya tú comenzaste a emprender? Sí. Esa es una cosita. Yo voy a tener 33. Realmente yo me veo igual haciendo contenido, ya tal vez con una familia. Con osito. Con todo lo que tú quieras. No, yo quiero como 6, pero... Ay, madre. Sí, yo quiero como 6. Mira, prepárate ese bolsillo. Prepárate, osito. El bolsillo. Porque si aquí a 10 años ya quieres 6, ya. Yo quiero como 6, pero me veo así viajando mucho. Yo le he dicho a osito, no me pidan matrimonio hasta por lo menos yo tener 30. Porque yo siento que ya cuando tú sacas un espacio para la familia, es para eso. Entonces, a mí no me gustaría de que casarme con... O sea, hay gente que esa es su pasión y yo lo respeto. Que ese es como su motivo en la vida. Pero a mí no me gustaría... A mí no me gustaría... ¿Eh? Es mi pasión. Exactamente. A mí no me gustaría. No, no, no. Que hay gente... Ricardo. Que hay gente que su pasión, su meta en la vida es casarse y tener una familia. Hay gente que quiere ser... Hay mujeres. O sea, tú no quieres tener hijos y también tener que trabajar. Tú quieres trabajar lo más que tú puedas. Exactamente. Ya cuando yo tenga a mis hijos, yo quiero tener la paz mental de que logré la mayoría de cosas que yo quería y puedo dedicarme a yo criar a mis hijos y prestarle la atención a mi familia. Porque es todo ese influencer, creador de contenido, algo que se lleva mucho tiempo. Entonces, como que no está de nada. Yo tener hijos, tener una familia y dejarlo el día entero con la nana porque estoy grabando el show, porque estoy viajando a tal sitio. Como que no sé si se entiende ahí. Sí, yo te entendí. Entonces, tú entiendes que si tú te casas... O sea, tú eres de las personas que entienden que al momento de casarse ya quieren tener hijos. No. Porque tú te puedes casar y viajar y trabajar en el show y dividir como las cosas. Sí. O mudarte. No necesariamente tener hijos. O mudarte juntos. No necesariamente tener hijos justo después de casarte. Pero ya tú tienes un esposo y a una persona a la que tú le tienes que dedicar mucho más tiempo que a un novio. Porque ya tú tienes, exactamente, ya tú tienes que mantener una casa, un hogar, que no es lo mismo. Cuando, yo me imagino, ustedes viven con sus padres. Sí. No es lo mismo tú tener que llegar a tu casa, atender a tu esposo, a qué sé yo qué. A tú llegar a tu casa y yo que me acuesto con mi perrito, o sea. De verdad, es diferente, no es lo mismo. Exacto. Estoy de acuerdo. ¿Tú tienes proyectos? ¿Proyectos de qué tipo? O sea, proyectos que vienen ahora. O en un futuro. Proyectos personales. Bueno, realmente yo inicié con mi Instagram enfocado principalmente a lo que era gastronomía. Y lo he ido expandiendo un poquito más, acelerada de viajes, que a Carlos tanto le gusta. Yo he grabado varios vlogs para YouTube, pero nada como que me quiero dedicar a ser YouTuber. Porque eso es algo bien high maintenance. O sea, algo que te consume mucho tiempo. Y yo no quiero que eso se vuelva como una carga para mí. Para mí algo viajar es que me gusta hacerlo porque sí. Entonces, yo en los viajes que he hecho, he grabado varios vlogs. Lo está editando Andy. Andy, me los pasa, porfa. Y los pienso subir, pero no con el propósito de yo vivir de eso. Si en un futuro yo tal vez no estoy tanto en redes. Me imagino viviendo de inversiones ya que estoy haciendo ahora. También me gusta mucho la actuación. Yo estudié comunicación. A mí me dijeron que, una amiga me dijo que estuvo en una clase contigo de actuación. Sí, yo soy egresada de AFA, que es una academia de artes escénicas. Incluso, lo que yo quería estudiar para la universidad era actuación fuera del país. Pero, ¿qué pasa? Aquí, en República Dominicana, la actuación no paga tan bien. Y es algo que toma mucho tiempo. O sea, paga bien si tú eres national abogado. Pero si tú eres, qué sé yo, un extra, que me tocó varias veces. Tú son dos mil pesos al día. ¿Pizza? A mí me pusieron en AFA. ¿En serio? Y yo me fui porque yo dije, concha, le toman a una mamá de actuación. Yo lo que quiero es aprender a cantar. O sea, mi sueño es saber cantar. ¿Qué? No, yo no sé, es que no sé cantar. Por eso es mi sueño. Lo mío era al revés. Tú quería actuar. Exactamente. Tú le escuchas cantando a ella. Que no sé cantar. Yo quiero cantar algo. Cántate algo. Rapea algo. Voy a cantir algo. Dale. Whitney Houston. No, que no sé cantar. Círate algo, Michael. No sé cantar. Pero usted se puso en actuación porque lo que quería es cantar. Cántate algo. Porque por lo menos algo de misión tenía. Ay, Dios mío. No, pero es de grande. Yo creo que ella se acaba de inventar eso ahora mismo. Te lo juro, yo estaba en AFA. Yo te lo dije. Lo que pasa es que AFA es muy exigente. Bueno, por lo menos cuando yo estudié allá, te daban tres materias. Me imagino, para una cantante como soja. Cinco clases de actuaciones y una de canto. Y en la clase de canto era A, E, O. Es verdad. Así. Cónchale. ¿Y cómo te entras de AFA? ¿Cantando? No. Nada más así. ¿Tú haces una audición para entrar? ¿Qué es lo que te digo? Te haces una audición. ¿Tú entras de cantando? No, yo entré para que mi vaina y entré a coger clases. Por influencia entre los hombres. ¿Qué? Cantando en los hombres. Sí. Ay, me hicieron una audición. No, a mí no. No. Bueno, es que también. Es que tú entras ahí para aprender a hacer todo eso, ¿no? De que tú tienes que saber. Me gusta, mami. ¿Qué es el sueño de eso de cantar? Bueno. Te lo juro. Yo quiero saber cantar. AFA es muy exigente. O sea, te dan tres materias. Te dan teatro, expresión corporal y canto. Y te ponen notas en cada una. Entonces, si tú te quemas actuación, ya tú te quemas el año. Ok. Entonces, perdón. Perdóname que siga con el tema. ¿Cuánto sacaste tu encanto? Pues yo sé. Yo no me acuerdo. Yo estaba muy pequeña. Yo nada más es que yo le dije a mi mamá, quítame de esa vaina. Que aquí lo que hacen es actuar. Yo no quiero actuar. Yo quiero saber cantar. Yo saco 100 encantos, señores. Ella es Whitney Houston. Ay, Dios. No, 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 no. Pero tú no vas a cantar nada. Que no sé cantar. Bueno, pero por lo menos un intento. Tú no vas a cantar a Okina. No, nada de eso. ¿Tú sabes cantar? No. Ah, pues canta. No, pero ese no es su sueño. ¿Cuál es tu canción favorita? No tengo nada favorita. ¿Cómo que tú no tienes nada favorito? No. Tienes cantantes empicadas. Carlos dijo hoy que a ti te gustan McTowers. Me gustan McTowers. Me gusta Bad Bunny. La, 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 la Te lo comes todo siempre Exacto Esa es mi pregunta Siempre de los videos Que yo veo ¿Tú te comes Esa cantidad de comida? No Oye lo que va Yo voy a un A un restaurante En verdad Y En un principio No eran pagas Las publicidades Yo iba porque sí Porque no me gusta comer Ahí pedías menos ¿Eh? Ahí pedía menos cantidad Ahí pedía un chismeno Ahí pedía Ahí pedía Un entradito Y dos platos Claro Entonces Hoy en día A mí me contratan Muchos restaurantes Y yo lo que hago Es que armo Un menú Antes de yo ir a grabar Yo le digo Ok Voy para de Carlos Osdóis Yo le digo Carlos Mándame Tu menú Yo te voy a poner En el video voy a incluir Una entrada Perdón Dos entradas Dos platos fuertes Y un postre Pero soy yo que elijo Lo que yo voy a comer O sea A mí no me gusta que vengan Y me pongan De que No Tú tienes que comerte Tal entrada Porque si eso no me gusta Claro Yo soy de la gente Que a mí me dicen En mi Instagram De que Ah pero Todo lo que tú publiques Bueno Y yo claro Porque si a mí no me gusta algo Yo no me lo voy a comer Y no lo voy a publicar Claro Da Entonces Entonces ¿Qué yo hago? Yo pruebo todos los platos Para yo poder dar Mi veredicto De que si es bueno Porque A mí me ha tocado Y Nini lo sabe Que me acompaña Las grabaciones Osito Que yo he devuelto platos Yo no sé si tú te acuerdas De la croqueta de pollo Esa que O sea que todo lo que tú Subes es porque te gustó Sí porque ya filtró Ya está filtrado Pero Nini siempre va contigo Osito Casi siempre Hay veces que me acompaña Mi hermano Y así Pero yo lo que hago Es que pruebo todo Y normalmente En los videos Yo digo Este fue mi plato favorito Ese fue el que yo me comí Ah ok Porque ella tiene que tener Una ayuda obligada Es imposible Que ella se meta todo eso Demasiado plato Exacto Yo siempre le he dicho Yo pruebo todo Para poder decir Si es bueno Porque yo nunca Voy a subir algo Sin probarlo antes Incluso Nosotros tenemos un video Que tenemos tres meses Grabándolo De una cosa Que estábamos esperando Eh Pruebo todo Y me como mis favoritos Claro Eso está muy bien Eso es lo que yo haría ¿Cuánto dinero tú ganas? Uy Peso Qué lindo Peso Peso Dinero Pero si tú no gatas Y todo es por intercambio No Usted es millonaria Usted es millonaria Es que yo gasto Si tú no me gatas En teléfono y gimnasia ¿Cuánto tú ganas? Ay Me voy a enseñar No, no, no Espérate Yo le voy a enseñar a Zoe Que yo sí gasto Pero es que yo no sé en qué Pero esa no fue la pregunta Es cuánto tú ganas Aproximadamente Aproximadamente O dime En historias yo gano tanto En la vida de un influencer Eso siempre está variable Porque no todos los meses Tú tienes Tú tienes la misma cantidad De patrocinadores ¿Tú no estás aquí? No todos los meses Tú tienes la misma cantidad De patrocinadores Pero Hay un rango Que nunca baja Yo diría O sea Que el mínimo Como cinco Como cinco Mensual Ok Eso está muy bien ¿Te amo hablar? Cinco mil dólares Ok No, pero eso es mentira Nada Cinco mil pesos Le da a ella Mensual Porque ya no gasten Absolutamente Lo que me preguntan Esos cinco Yo los debo Y cada vez que me pagan Yo los deposito Directamente esa cuenta Y nunca los veo Y nunca pasan por mí No tengo tarjeta de débito Tampoco Ni cosas de valor Cuenta eso Cuenta esa experiencia Yo le dije a mami Yo tengo un miedo De que me pase eso A mí nunca me ha pasado Y no me va a pasar No, porque es que La gente le tiene como un miedo A la gente Porque son light Como el mío Hay algo suave Hay algo suave O bueno Resulta que yo estaba en el colegio Y yo vivo Súper cerca del colegio Como a dos cuadras Y a mí me iban a buscar tarde Y yo decidí Un día decir Ah no, yo me voy a empezar A ir a pie para mi casa Eran dos cuadras caminando Entonces Tiene mucha imaginación Una vez Yo estoy caminando normal Y se me para un motorista al lado Y me dice algo Yo vivo en el aire Él me dice algo Y yo lo ignoro Y luego Él viene Y se para al lado de mí otra vez Porque yo estoy pensando Que él me está diciendo Que mami chula Que si yo qué Pero él me pasaba también Él viene Se me para al lado Y me dice Amiguita Pero no es relajando Que te voy a... Y yo Y yo ¿Cómo así? Y él dice Que me des el celular ¿Qué pasa? En ese tiempo Eso era cuando estaba En el iPhone 4 yo creo Mi iPhone se había roto Y mi papá Me dio una flota Que era un alcatel O sea un celularcito Un alcatel Leíte la flota Espérate Yo agarro Y yo digo Mérgida Esto es una... Cojo mi mochila Cojo mi mochila Y acá como Dora Esto es una... Cojo mi mochila Saco mi celular Y se lo doy Loca Te lo juro Que el tipo vio el celular Y me dijo Me dijo Dame el otro Y yo le dije Yo no tengo otro celular Él me lo devolvió Claro Señores Él me lo devolvió Entonces ahí yo me frustré Porque yo dije No Porque papi Me había dicho Dí que no Este celular mientras tanto Pero ya con el mientras tanto Yo tenía como 3 meses Y yo estaba Mérgida Si me atracan este celular Papi me va a comprar un iPhone Mi amor Ahí fue cuando él dijo No te voy a comprar nada Mi amor No porque papi no se enteró Hasta mucho tiempo después No porque no De que estábamos hablando De la vez que me De la vez que me Ah si Exacto Él me pregunta Dí que es su arete Y yo me lo quito Inteligentemente Me quito los aretes Agarro el celular Y le paso todo junto Él se lo llevó el celular Pero tú no acabas de decir Que te lo devolvió Si pero yo se lo devolvi Y se lo devolvi Porque es que yo no lo quería Ella sacó Y ella tiró un saludo matemático En ese momento Ella dijo Pero si me lo devolvió Me tiene que compensar Otra vez yo tomalo No te preocupes Exacto Porque es que los aretes Mi papá Siempre me regalaba Aretitos de oro Y dejó de hacerlo Porque yo los botaba siempre Entonces yo andaba Con un aretico de fantasía Y yo estaba Dí que Ay me Dámelo También Y ya Yo no quisiera Y yo no quisiera vivir Esa experiencia No de verdad Fue algo súper cheap Yo me friso Sí pero Aunque sea chill Aunque sea un aretico Como tú dices Exacto Tuvimos como una conversación Fue en verdad Dí que no me paniquió Ni nada Bueno Es que ya se lo coge todo A Chercha Claro Ay Esto es un aretico Y yo dije Imagínate ¿Qué va a pasar? Yo creo que yo me muero Yo le doy todo Él no me puede pedir algo Yo se lo doy Toma el celular Lo que tú quieras Yo no puedo Ay no No salgan con cosas De valor a la calle Que así no van a estar Preocupadas No salgan ¿Alguna vez Te ha traído Carlos? Bueno No No le voy a decir Que sí con el novia ahí Ella dijo En un video Que al principio N-O Y aquí de chismosa No, no, no Espérate Yo voy a No, no, no Yo voy a aclarar las cosas Lo que pasa es Que en mi colegio Ponían Carlos Durán De que Preguntado universitario Y no es que me atraía Pero a Carlos O sea Él es famoso Pero cuando yo estaba En el colegio Yo lo veía como que Claro Wow Una gente súper famosa Y más que yo Iba a estudiar comunicación O sea Cuando Pedro Que fue la persona Que me presentó con Carlos Me dijo Que Carlos Durán Quiere que tú seas su productora Tú vas a tener un Zoom Cuando yo vi que fue Carlos Que se metió de verdad al Zoom Porque yo pensaba Que me iba a hacer La entrevista a su asistente Una gente así Yo estaba diciendo ¿Qué? ¿Tiene una llamada de Zoom Con Carlos Durán? ¿Qué? Entonces como que Le tenía esa admiración Porque lo veía Tú sabes Como una persona inalcanzable Como una figura pública Famosa No, que tú no sabías Que esa oportunidad Se te iba a dar Exactamente Entonces Es como Como tú ves a Bad Bunny Bad Bunny es una gente normal Pero como tú no lo conoces De tú a tú Tú lo ves como que Tal vez no es que tú Estás enamorada de Bad Bunny Ni tú tendrías una relación Con Bad Bunny Pero tú lo ves con admiración Como que Yo quisiera conocer a Bad Bunny Bueno Como que ese es mi vibe Y ahora tu amigo Las cosas cambian Los tiempos cambian Antes quería conocerlo Ahora a veces lo quiero desconocer Sí, ya Está loca por salir de ti Ya ¿Tú te sientes mal Cuando Carlos te echa bocha? No, se siente súper bien Cuando Carlos le echa bocha No, en un principio Tal vez me afectaba mucho Yo digo que a mí me ayuda El tema de que ya yo venía De trabajar producciones En otros lugares Y por ejemplo en cine Todo el que ha trabajado En producción Sabe que el director es Un semidios El director Puede tragarse Al productor Al asistente de producción A todo el mundo Y es lo que él diga Entonces como que Yo pienso que tal vez Como ya yo venía De esa Como que De esa mecánica Como que no me afectaba Tanto en verdad Como tal vez una persona Que lo vea de fuera Que nunca ha trabajado En producción Lo vea así Porque se maneja mucha presión En todo lo que es producción Ya sea de cine De televisión De comerciales De YouTube Se maneja mucha presión Y eso hace a veces Que la gente explota Entonces Es algo muy común Tú verlo No solamente en otro canal En cualquier canal Claro ¿Hay algo que no te gusta De tu trabajo? La irresponsabilidad De los invitados Son muy irresponsables Sí, la mayoría de las peleas Que tenemos Carlos y yo Es porque Llegan tarde Sí, porque llegan tarde Porque Carlos ahora Señores A las seis Él tiene un date Una cosa Y yo no sé Yo no me meto en eso Ella sale del trabajo Esa hora Ah Wow Qué coincidencia Tengo que aprovechar Tengo a D-Lane al lado Tengo que aprovechar Entonces Cuando llegan tarde Porque se retrasa Toda la producción Y hay cosas que tal vez Yo las tenía planeadas De una forma Y al final Tengo que cambiar el orden Y se pierden más tiempo O cuando barajan Nosotros trabajamos Con muchos TikTokers Que tal vez No ven YouTube Como algo serio O sea, lo ven como que Ah, un grupo de gente Que estamos grabando Y en Chercha Y digamos que Nosotros tenemos De podcast hoy Que ustedes prepararon Un lugar Apartaron su tiempo Buscaron un patrocinador O lo que sea Y yo Una hora antes No te respondo Llega la hora de grabación Y yo no venga Y luego A la hora Te escriba Ay, mira No voy a poder ir Me cogió el sueño Ah, me cogió el sueño Así mismo Exactamente Me cogió el sueño Nos ha pasado Me cogió el sueño Yo Como productora El boche va para ti ¿Eh? El boche va para ti Exactamente El boche va para mí Porque tengo que empezar A hacer otra idea Para no perder ese día Y no hacerle Gastar el tiempo A los A los camarógrafos Que vinieron Tengo que Agarrar Y empezar a hacer Otra idea Desde cero Y tal vez Esa idea No sea la mejor Tal vez yo no tenga Los mejores Invitados O sea, tal vez yo no tenga Un súper artista Con más De cien mil views Tal vez no tenga El mejor sitio O los mejores sponsors Porque son cosas Tan apresuradas Que uno lo va haciendo Sobre la marcha Entonces tal vez Por eso Son como nuestro Mayor pleito Entre tú y Carla Porque tú no tienes la culpa Y él tampoco No, pero son cosas Que hay veces Que uno la tiene que prever O sea, yo conozco ya O sea, tú la tienes que prever Exactamente Ya yo conozco Cuáles son Esas personas problemáticas Pero la sigue sin prever Ah, ok Entonces hay que Hay que Exactamente Porque es que Me venden Me venden Pajaritos en el aire Me dicen De que te prometo Que voy a llegar temprano Ya yo cambié Y es como ese ex tóxico Que no cambian No cambian ¿Tú tienes un ex tóxico? No Pero tengo amigas Que sí tienen exes Muy tóxicos Oh, bueno ¿Tienes ex tóxico? Estoy aprovechando aquí Yo quiero preguntar también ¿Tienes ex tóxico? Claro que sí Nada más tú No tienes un ex tóxico Exacto Porque yo no solamente He tenido un ex Que fue como de colegio O sea Fue nice Pero eso es como Una pregunta básica Es un sí Sí De la nada No, es que él no es tóxico Él fue chévere ¿A qué edad fue eso? Porque ella dice a los 13 No, a los 16 16 hasta los 17 Hasta los 18 Ah, bueno Ya ustedes estaban Medio manganzones Sí No, es que también Él me llevaba Edad Tienes que decir La persona más famosa Que te ha tirado por el día Nombre Dicen los chismes Que fue Anuel Dicen los chismes Anuel o Bad Bunny Tú tienes que confirmar eso Él dijo que no Lebrón ¿Lebrón? ¿Lebrón James? No 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 No, él está tripeando No, no No, no Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a dejarla a ella En el podcast No No Ay, es que no me llega a la mente No No, no le llega No, no le llega a la mente Carlos Carlos ¿Fue Anuel? ¿Qué Carlos qué? No, no fue Anuel Oye, dije Carlos Mira, la persona más cercana Que me ha escrito por DM Es Carlos Más famosa Está bien Anuel te ha escrito por DM No Yo no sé de la verdad Emma, yo no habla contigo La he escrito o no la he escrito Yo voy a decir que DM ¿Tú crees que él te va a tirar Y te va a decir Te va a hacer un boche Por tú decirlo No Anuel no te va a escribir Te va a decir ¿Por qué dijiste? Ese rubio de farmacia No No creo Si tú crees que ese es tu problema Lo más cerca que yo he visto a Anuel Yo creo que fue en el festival presidente Yo no Ah, ¿y por eso te tiró? Yo no No, porque de lejos Ah, oye eso Ahí tiembla tú No, no, no Mira No, no No me tiró por DM Tiembla tú Dile la verdad No, no, no Dile la verdad Ella está cambiando el tema También Dile en el pequeño ¿Qué es la vaina que tú haces con los dedos? O sea Ahí tenemos que hacerlo todas Esa va a ser la portada del video Vamos a tirar la portada ahora No, vamos a tirar un TikTok Haciéndolo a la tres ¿El qué? Dale, dale Dale, dale Dale a la portada Así es Dale Ahí está cámara Ahí está cámara Aquí, aquí ¿Con el pico? Ajá Sí Para el lado el pico Exacto, para allá Es para un ladito ¿Para dónde? Es como un dog face Pero para el lado Es otaku Ok, pero ¿dónde viene eso? Eso tú lo sacaste de un anime Otaku Los otakus Voy a definir ahora Los otakus Son los fans del anime Así como los believers Son los fans de Justin Bieber De Justin Bieber Así como los believers Son los fans de Justin Bieber Y los Selenators Los fans de Selena Gomez Los otakus Son los fans del anime En general Entonces Yo empecé a hacer Esa cosita Porque A mí en TikTok Me salen unos lives De una china Que Están vestidas como de anime Y hacen Y como que se pasan El día entero en eso Entonces No sé Como que cuando algo Me daba vergüenza Se me pegó eso Y yo empecé como Se como que Ok Y la gente Tú eres fan de anime Y me meto el micrófono En la boca Yo tengo el micrófono Enfrente Exacto Tú sabes El jefe A mí no tenemos El show Súbanle los decibeles Ese micrófono Eres tú Que no lo está escuchando Lo tiene ahí Entonces Como que se me pegó Y lo empecé a hacer Pero tú eres fan de anime No Ok No entiendo nada Ok Yo no veo anime Yo creo que Yo nunca he visto anime Ay Dios ¿Cuál es tu artista favorito? Otaku Pero nunca he visto anime De habla hispana Yo creo que la dio Carrión Fuiste al concierto Muy duro Sí ¿Por intercambio? No porque hay que saber Porque hay que ser yo Se la regalaron Exacto ¿Tu novio? No ¿Intercambio? Sí fue intercambio Sí ¿Comida favorita? Ay la comida mexicana ¿Color favorito? Wow ¿Por qué fue? Todos El arco iris Es verdad Sí Mero el amarillo Es que tú ves Estas son las respuestas Que me gustan de ella ¿Color favorito? Todos 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 El arco iris Todos Menos el amarillo Y como que el naranja Tampoco me gusta mucho Como que nos llevamos Ok El verde Tu color favorito Depende del tono de verde Ah No hay forma No me gustan todos Menos el amarillo Porque el amarillo Como que Me cae raro Me encantaría saber Cuando tu novio te dice Que tú quieres comer hoy Que tú respondes Más o menos Él sabe ¿Qué te respondes? ¿Qué yo quiero comer hoy? Taco Taco Siempre taco Sí Siempre taco Mira mi comida favorita También es mexicana Es que ustedes son igualitas Es que es el final Es la comida mexicana Es que nunca falla Es que son muy parecidas Yo me fui para México Por cinco días Yo volví como con 10 libras Además Mejor es Es increíble Yo estoy de eco aquí ¿Te gusta la comida mexicana? ¿Cuál es tu comida favorita? Vamos a incluirla Mi comida favorita No, no es que me incluyan Que me gusta Verlas hablando De dos De eco Como de la conversación Ok Mi comida favorita Es como el sushi Como el pez Oye, el pez No, no me gusta el pez Ni las algas ¿Pero hay sushi de pollo? Ah, ese sí Me gusta A mí no me gusta Pero a ella no le gusta el pez Bueno, pero no le gusta el pez El pescado No el pez Pero no, pero no A ella no le gusta Pero me da penita Me da pescado Cada vez que yo pienso en el sushi Yo pienso en Mira que nada Ustedes han visto el audio De Lilo y Stitch Que di que No le puedes dar Sandwich de tuna a Pato Porque Pato es un pez No, no lo he escuchado No, nunca he escuchado ese audio Editor, ponlo ahí, por favor Es día de sándwich Cada jueves le doy a Pato el pez Un sándwich de mermelada ¿Pato es un pez? Y hoy no hay mermelada Y entonces mi hermana me dijo Que le diera un sándwich de atún No le puedo dar a Pato atún ¿Tú sabes lo que es atún? ¿Pez? Es pez Si Pato come pez Sería una abominación Llegué tarde Por ir a la tienda Por mermelada Porque solo había ese Ese tonto atún Y lo peor es que ella es así de verdad Yo pensaba que era en el show Yo pensaba que era en el show Ella es así ¿Y sabes de qué está hecha la tuna? ¿De qué? De pez ¿Por qué es el asunto usted sabe esa parte de ese audio? Porque me gusta Lily de Stitch Ah, ok ¿Y qué fue lo que ella dijo? Ella también dijo una vaina de una película No, fue de anime Y de otra cosa de una película Ella como va Ah, sí Yo tengo como referencias de películas De Twilight Dijo todos los personajes Lo dijo Yo estoy aquí Ya habló con referencias de películas De películas ¿Te gusta Disney? Sí ¿O te gustaba más Jetix o Nickelodeon? Me gustaba Me gustaban todos Me gustaba más ¿No te acuerdo de Jetix? ¿No te acuerdo de Jetix? ¿Tú no sabes lo que es Jetix? Ay, que Carlos está viejito Jetix son nada Puka Puffy a mi Umi ¿Qué era acá? Puka, la china, de los moñitos No Oye, ¿de ahora? ¿Cómo ahora? ¿Eso es viejísimo? Discovery Kid Ah, no Puka Yo tenía como 10 años cuando continuaron Jetix Sí No sé lo que Jetix Ah, ya es recontinuo Uff, pero hace mucho Después hicieron Disney XD Ajá, Jetix es lo que hoy en día es Disney XD Estamos muy fuertes Ah, es como un canal Comenten si ustedes conocen Jetix No, es un canal de radio Que nosotras veíamos chiquitas los días ¿Qué de radio? ¿De tele? Claro que de tele Ah, porque no sabían Era sarcasmo que ella Jetix fue lo que se convirtió en Disney XD después Ok Nunca lo vi No, tampoco No, tampoco Me acabo de enterar Le falta Otaku en su vida Otaku ¿Qué? Eso es lo que daban ahí Claro que no Claro que sí Daban Puka y daban Pero Puka no es anime Yin y Yang Bueno, pero son caricaturas como japonesas Pero no hacían eso Ellos son japoneses Ellos son chinos Puka y Garu Pues ya Es anime Ahorita son japoneses Son asiáticos ¿Has hecho algo ilegal? Uff, yo quisiera saber Aparte de manejar A veces como que Me envía contraria Contraria Sí, algo más Y cosas así Más ilegal Yo creo que No, es que tendría que ver la ley en verdad Para ver cuál estoy rompiendo Ay, dile No, venga Ay, tú sabes lo que son No, yo Entré a una discoteca una vez Siendo menor Ay, vamos a terminar No, espérate De verdad Eh, déjame ver ¿Tú consumiste algo ilegal Antes de sentarte aquí? La cava que ustedes me dieron ¿Eso es happy cava? Eso no es ilegal Está bueno, ¿te gustó? No era pregunta Sobre ahora La cava se echa como un chismero Es preguntando Ah, tú pues espérate Que ella sabe Muy inteligente No se chocan las copas Dijo Carlos ¿Qué caso es? Eh, no Como que Irme en vía contraria Robarme una lucecita roja Cuando es de noche En altas horas de la madrugada Oye, era una criminal Cosas así No, porque claro No se le pongan al lado Cuando ella esté manejando Espérate No, no, no Que Dilen Es una criminal Ay, qué susto Se me pegó esa vaina Y yo pensaba que era la cava Ay No, pero Si son las 3 de la mañana Y hay una luz roja En una calle pequeña Tú te vas a parar Regoza que te atraquen Pero eso no es ilegal Dilen Eso sí es ilegal Porque en Estados Unidos Te tiran la foto Y te mandan tu multa En correo En Estados Unidos Es verdad Y estamos al revés Exacto Y somos dominicanos Y por eso hablamos dominicanos Sigue Y por eso hablamos dominicanos Exacto El lenguaje de lo dominicano Es dominicano Exacto No español, ¿verdad? Es dominicano No, español es lo que habla Carlos Porque él es español ¿Qué es lo que más te gusta de Osito? Yo digo que Su comprensión Yo soy una persona muy independiente Desde que él me conoció A mí no me gusta depender de alguien Incluso por eso fue que yo trabajé en un call center Porque yo tenía Yo cumplí 18 ¿Verdad? Y yo estaba dique Miren que a mí me da vergüenza pedirle dinero a papi Yo quiero trabajar Y en mi universidad hicieron una feria de trabajo Y varias amigas trabajaron Se metieron ahí en el call center Y como que en los call centers Te dan un bono por tu referir a alguien O sea Si yo estoy en mi call center Y yo te entro a ti A ti te contratan A mí me dan mil dólares Ok So Yo un día estoy hablando de eso Dique Ay yo quisiera trabajar Whatever Y salta mi amiga Dique Pero ve Claro Que Este call center Me voy a limitar el nombre Queda en la esquina de la universidad Que tú puedes venir a pie caminando Y te pagan tanto la hora Y mire Eso es facilísimo Tú que hablas inglés fluido Eso solamente coge llamadas Y sentado en el escritorio Ah pues bien Entonces como que Yo siempre he sido así Bien independiente Y eso es algo Que él lo entiende La gente nos pregunta Dique Porque ustedes salen separados Porque nosotros Salimos a discoteca A él no le gusta discotequear Pero hay veces que salimos juntos Pero la mayoría del tiempo Cuando es ambiente así Separado Y es porque Men Si es Girls Night Y mis amigas no tienen novio Y somos solamente mujeres Es Girls Night Igual con él Todos los amigos de él Atención Búsquense novia Todos los amigos de él Son solteros Entonces Está como de más Que yo te Como que hay O sea que si su amigo Tuviera novia Tú saliera menos Con tus amigas No pero si Si sus amigos Tuvieran novia Porque hay uno que tiene Y ella va al coro Yo voy al coro Es más fácil Exactamente Porque si son todos solteros Pero si es un coro Solamente de hombres Que a ellos les gusta Dique montar caballos Dime tú Los caballos Los hombres Y yo ahí No como que No pega Yo me quedo en casita Gracias ¿Y qué tú crees Que es lo que más Le gusta a él de ti? Yo no sé Dilo Vos sé Su bondad Su bondad ¿Qué es su bondad? Su personalidad Exactamente ¿Qué te vas a decir? Seré bondadosa Una persona buena Amable Rizueña ¿Qué te vas a decir? ¿Oíste? ¿Oíste? Ay qué linda Pero ven dile aquí En el micrófono No tiene que ver en la cámara Te amo corazón Ay te amo Amor Me muero de amor Haz lo que tú quieras saber De nosotras Déjame ver Ok En un inicio Yo estaba muy apurada Por el mismo tema De que la gente Nos está comparando Y por ejemplo Yo que trabajo en redes Entiendo que es entretenimiento Pero como tú no trabajabas en redes A mí me preocupaba El tema de que tú te fueras A sentir mal Por eso Incluso en una ocasión Yo se lo comenté a Carlos ¿A ti te ha afectado eso? No No ¿Tú has sabido manejarlo? 100% Es que Carlos como que Me explica todo Ok Entonces como que yo entiendo Todo lo que pasa Ay Cheers por eso Cheers por eso Que esa era una de las razones Por la cual yo estaba Que la no se toca Recuerden para la próxima Ay Producción no está echando boche Ya rompimos La cosa Pero sí Eso era algo como que Me preocupaba Como que No quería que tú te fueras A sentir mal No Pero o sea Apartando a Carlos O sea yo soy una persona muy Se coge todo variado Ok Yo no me molesta Yo no me molesto con nadie O sea yo soy muy tranquila Ok Nada me quita mi paz Lo que me quita mi paz Lo quito de mi vida Buda Ok Así yo soy Te lo digo Porque en mi caso con Osito A mí me preocupaba No que a él le fuera a molestar Porque él me conoce Y él sabe que Yo no me voy a meter con Carlos Sino lo que la gente le fuera a decir Que sus amigos empezaran como que Mira y tú vas a dejar que tu novia Te así Lo han hecho Que si yo que No A mí sí Mis amigas son una víbora Todas Es de mí que tú te hablas No tú no Ah no Tú ves No es tanto tal vez como tú te sientas Es que tú empiezas a sentir Presión del entorno Pero que te han dicho Pero no la tengo ¿El tema de D-Lane? Sí claro 100% ¿Tira nombre? No no voy Porque hay que decirlo Porque es mentira Porque hay que decirlo No ¿De esa palomita dónde la sacaron? ¿Quieres palomita? Son gratis ¿De aquí? Ay que rico ¿Quieres palomita? Un chin Hay palomita ahí No Ñangala Ñangala Fóngala Búsquenle palomita Dile Se la comió Chiri Osito Párate Deje de trago y párate Exacto Ni ni esas palomitas son tuyas Él se la comió ya El diacho Tú tienes Carlos Eso tiene grasa vegetal Carlos Aceite vegetal Eso tiene aceite vegetal ¿Qué tú hiciste para convertir a Carlos en fit? Yo estoy impactada Yo No me gusta comer comida chatarra No me gusta comer comida rápida O sea tú eres fit Sí Todo tiene sentido No me gusta comer harina No me gusta comer dulce Y tú haces la foto sin decir No Yo como O sea si yo como ensalada Ensalada Tuna Pollo Víberes No pero es que grande La gente es habladora En redes sociales ¡Mentira! La gente es habladora En redes sociales ¿Tú me vas a decir que es mentira? Oye que ella come tuna y ensalada Que es lo único que ella come Ok que yo como Dime Tuna y ensalada ¿Qué yo como? Que yo como Usted come frito Come frito No como fritura No come fritura Frito de cepa de apio Me lo he comido Y cuando me lo ponen me lo como Pero no como que yo estoy amando De los fritos No significa que no sean fritos Que se llamen de cepa de apio Son fritos Son fritura Te lo como o no te lo como La cepa de apio Air fryer Anda el diablo Eso es como el tallo del apio La cepa del apio Bueno yo no llegaba a esa información No el apio Es como un vívere no Gracias Ay Dios El apio no es No 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 el apio no es un vívere Pero la cepa de apio Viene de un vívere no No viene del apio No creo Ese que buscan en Google Alguien sabe De donde viene la cepa de apio Porque es como un puré Majado Es un vívere El apio es un vívere No el apio es una verdura Ajá Pero la cepa de apio Viene de Algo que parece un vívere La cepa de apio Es un vívere Toma ahí Ahora que va a decir Yo pensaba que venía del apio Yo pensaba que venía del apio Yo pensaba que venía de buscarle en Google Yo pensaba que usted no come en saladituna Ese fue lo que yo dije ¿Qué tú comiste el sábado? El sábado Wow Eso fue hace mucho El sábado Te metiste uno Mac and cheese Con trufa y camarones Te lo digo ¿Eso es ensaladituna? Ah, qué rico de Arnaman No, de central No, pero cuando yo se los restaurante Yo no voy a pedir ensalada Air fryer No, Mac and cheese Air fryer Amiga Pero dime, repóndeme Usted se come plátano con salami Le hicieron un air fryer Todas las noches Y se va en chubia Y se va en chubia ¿Y cómo tú sabes ese dato? Es que dime Ellos lo decimos todo Perdón, Pati Voy a hacer un ASMR No, Certal 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 Es un anteléctrico Oye, la loca Mira, esta tipa hay que cerrarle Es un anteléctrico Ay, pero ustedes son igualitas Las dos Qué lindas Certal Certal es un Certal compuesto Es para disminuir La cantidad de trabajo Ah, compuesto de trabajo Exacto Ok Ay, sí, a mí me pusieron ¿Tú te acuerdas Cuando me di a meba Me pusieron eso? Que pica más que el diá ¿Tú sientes que se te va a caer el brazo? Es una Eso por ustedes Ah, no Me lo dieron inyectado Dile, ¿cuándo tú necesitas A mancher? Por intercambio Cuando quieran Hasta el mismo ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde quieran? Ay, a Meje Kitchen Ah, para Meje Kitchen Hacen un sancochito rico allá ¿Sancocho? Sí ¿No le gustan? Ay, es verdad que tú no comes El sancocho de agua Eso no engorda Yo me lo como sin nada ¿Te atreves a decir que tú no comes sancocho? Yo también lo pido así Con arroz Con arroz y aguacate Ah, yo también lo como así Y picante Y agrio De naranja y agrio Como todo el mundo Qué rico Yo también me lo como así El sancocho colado No, pero me gusta que le pongan como el maíz Eso sí me lo como Qué grande El maíz hace daño, según Carlos Pero él está comiendo palomita de maíz Sí, pero porque tiene hambre Exacto ¿Y para qué te la come? Porque tiene hambre Las dos mujeres que te controlan ¿Qué se sienten? En el ámbito laboral Y en el ámbito amoroso ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes estresado? Fue mala idea ¿Eh? Fue mala idea ¿Eh? Estaba, tenía miedo Estaba nervioso Estás temblando Yo siento Yo siento que Carlos Que no está aquí Debería de venir a la Super Porsche Y entrar al podcast ¿A la Super Porsche Y entrar al podcast? Sí, él debería de venir Yo creo que sí Que tú deberías sentarte Aquí en el medio Sentarte ahí Hay un capítulo especial Tiene miedo ¿En serio? Señor, es muy fuerte Esa posición para Carlos Es muy fuerte Necesita preparación ¿Tú crees? Oh, jefa en el ámbito laboral Y jefe en el ámbito personal Y amoroso No, él es el jefe Él es el jefe Y hay que traer a Calu también ¿A quién? A Calu Ah, claro Para que la pongan en órbita Ustedes dos Si te gustó este video Dale like Comenta Comparte Y si este video llega A cinco mil likes Cinco mil likes ¿Verdad? No, pero es una falta de respeto Diez mil Si este video llega A diez mil likes Vamos a sentar a Carlos Aquí donde yo estoy No, ahí en el medio de las dos Aquí en el medio Ah, sí, en el medio de las dos Y yo voy a ser la que hará las preguntas Exactamente Me gusta, me gusta Así que comenten, denle like Y miren ese video que está ahí Sí, exactamente Míralo ahí Héctor, lo pusiste Ahí arriba ¿Leíste? Dale Vale